Es una gran responsabilidad, es un espacio ciudadano, yo vengo de organizaciones civiles y he trabajado en diversos temas para la prevención del delito. Por supuesto, pues es un gran reto, un reto que asumo con toda seguridad y confianza porque creo que desde la visión que tengo de lo que he hecho durante mi andar puedo darle una forma distinta de trabajar para hacer un cambio y poder ver resultados pronto. Bueno, desde el primer momento, evidentemente, conocer qué es lo que se está haciendo, fortalecer todo lo que son talleres, cursos y aquellas pláticas que se dan de prevención, insisto, con niños y niñas y con jóvenes y, por supuesto, fortalecer esta parte que se da con las colonias y en las delegaciones, pues ver qué se puede hacer en conjunto con la ciudadanía. Tiene que ser un plan de trabajo en donde se tomen en cuenta a los y las ciudadanas para poder determinar qué acciones vamos a llevar a cabo.